Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Mi nombre es Fabiola Muñiz y me da mucho gusto presentarles hoy a Jorge León Pardo. Él es director general y presidente de Business Intelligence and Innovation Solution, así como D-Bactor. Jorge cuenta con más de 30 años de experiencia en posiciones directivas en diferentes empresas de distintos sectores en instituciones de educación superior. Hoy les vamos a platicar un poco de esta nueva tendencia en educación que se le llama Bootcamps. Así que si ustedes no conocen el tema y quieren saber más, quédense, escuchen este capítulo que les va a funcionar. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto. Gracias a ti Fabiola, encantado de participar en este programa maravilloso, en estos podcasts. Para empezar a entrar en materia, cuéntanos un poquito de tu experiencia y cuál es tu relación con este tema de Bootcamps y esta tendencia en educación. Claro que sí, con mucho gusto. Mi experiencia ha sido a lo largo de estos años, tanto en la parte, digamos, de consultoría y apoyando negocios y todo ello, y a la par, pues, encontrando formas para que la gente pueda aprender cómo solucionar los problemas de las empresas, cómo acercarse al mundo práctico, porque sabemos que la educación, pues, tiene que estar evolucionando. En ese sentido, pues, se nos ocurre de pronto diseñar estos programas que son sensacionales, que permiten que las personas puedan aprender de manera práctica los conocimientos que se requieren hoy en día. Este mundo, Fabiola, ha cambiado muchísimo. En los últimos 30 años ha evolucionado de forma vertiginosa. Han cambiado las formas de trabajar, la forma de educar, las formas de aprender. Hoy en día trabajamos con una infinidad de datos. En tu teléfono celular tienes más datos que los que requirió la NASA para llevar al ser humano a la luna. Imagínate. En el tuyo y en el de cada persona que nos escuche en este momento. Entonces, por eso los Bootcamps están diseñados para poder entender esos datos, para poder manejar la tecnología, para que nuestros participantes estén preparados para este nuevo reto, para este mundo. Ok. Para quienes no conocen el término o han escuchado poco, cuéntanos qué es exactamente un Bootcamp. Un Bootcamp viene del término militar. Bootcamp se nombraba aquellos lugares en los cuales las personas iban a un campamento. Boot viene de bota, camp de campamento. Iba a un campamento a entrenarse. Por ejemplo, a adquirir condición física, a adquirir ciertas destrezas y habilidades. Entonces, se traslada al mundo de los negocios como una experiencia 100% práctica, Fabiola. Es decir, los trasladamos al mundo del trabajo. Ya sea, por ejemplo, analizando datos, ya sea creando aplicaciones web, aplicaciones para celulares, es decir, para dispositivos móviles. Y entonces, lo que hacemos es que además lo llevamos en el ámbito virtual. Porque sabemos que las personas que estudian los Bootcamps trabajan, o tienen familias, o tienen compromisos. Y hoy en día es muy importante que les demos opción para que no descuiden su calidad de vida y al mismo tiempo se preparen y aprendan. Además, algo muy importante, Fabiola, es la creatividad y la innovación. En los Bootcamps favorecemos eso. Sabemos que la creatividad es muy importante, pero la creatividad por sí sola no es suficiente. Necesitamos que sea rentable. Por eso les enseñamos a innovar. En tu trayectoria, y con el conocimiento que tienes, y sobre todo que tuviste casi que en hacer los Bootcamps, ¿por qué crees que eso no era una tendencia? Es una tendencia porque las personas quieren aprender más rápido, quieren aprender mejor, y quieren aprender de manera más práctica. Y tienen menos tiempo. Son más exigentes las nuevas generaciones. Son con una gran tendencia tecnológica, tienen una ascendencia de generaciones pasadas que tuvieron una evolución en la tecnología, y hoy en día tenemos este mundo maravilloso de grandes retos digitales. Es una buena opción de educación continua, porque de pronto, eres licenciado, no quieres hacer necesariamente una maestría, pero tienes otras opciones como un Bootcamp. Exacto, tú lo has dicho de manera perfecta. Hay personas que dicen, no quiero dedicarle dos años a hacer una maestría, ya estudié una carrera universitaria, o no quiero hacer la carrera universitaria, quiero un third way, quiero una opción diferente. Y quiero aprender algo práctico, no quiero estar dando vueltas, quiero tomar el Bootcamp, y al momento que estoy estudiando el Bootcamp y que estoy aprendiendo, quiero aplicarlo en mi vida real, quiero reinventarme, porque las nuevas generaciones, las personas profesionales ahora, tienen mucha prisa por reinventarse, por ser cada vez mejores. Siempre buscan soluciones casi que inmediatas, que es lo que lleve menos tiempo, pero que sea igual de efectivo, sobre todo. Así es. Oye, ¿cómo se ha estructurado un Bootcamp? ¿De qué va? ¿Cuánto dura? Cuéntanos un poquito de sus características. El Bootcamp, así como lo concebí, es de 27 semanas. Las primeras dos semanas son dos clases de dos horas cada una, y después tienen clases semanales de cuatro horas intensivas. Eso es, digamos, a través de la tecnología digital, clases sincrónicas, que además se graban, porque a veces nos pasa que estamos tomando un curso, y de pronto, pues, sonó el timbre en la vida real, así es, ¿no? O las personas que tienen niños pequeños, o qué sé yo, pueden ver las grabaciones posteriores. Además, tienen acceso a la mejor plataforma de educación continua que hay en América Latina, que es la que tenemos nosotros, en UVM, con IVACTOR, por supuesto. Entonces, en esta plataforma, lo que hacemos es, preciso, ofrecer una serie de actividades de aprendizaje. Algo muy importante, Fabiola. Utilizamos el enfoque andragógico. Es decir, cuando hablamos de pedagogía, es la manera como aprenden los niños, pero nosotros somos adultos, y aprendemos de una manera diferente. Esa es la andragogía. Entonces, tiene un enfoque andragógico con diferentes técnicas didácticas. Solución de problemas, o problem solving, case studies, aprendizaje colaborativo, exámenes de certificación, todo integrado en la plataforma. Entonces, los participantes, a la par que llevan sus clases, trabajan en la plataforma en cualquier dispositivo, sea un smartphone, una tableta, una computadora personal portátil o de escritorio, no importa, van aprendiendo Mac, PC, lo que necesiten, aprenden en la plataforma, hacen ejercicios, practican, y van generando evidencias de aprendizaje, porque eso es muy importante. El participante va resolviendo ejercicios cada semana. Eso le ayuda a poder notar lo que ha aprendido. Genera confianza en ellos, que es muy importante, y sobre todo, genera evidencias de ese aprendizaje que ellos pueden utilizar después. Está dividido estas semanas en siete módulos. Al final de cada módulo, hacen un caso práctico, hacen un examen, y entonces reciben un certificado, un certificado digital con tecnología blockchain, que estos son adicionales a los diplomas UVM. Y además, además Fabiola, tienen, por supuesto, un certificado de ese tres de competencias laborales. Es el bootcamp más completo que hay, fueron los primeros en México, pero además de todo esto, por supuesto, la labor de los profesores. Tenemos profesoras y profesores expertos. Estas personas que participan son practitioners, gente que ha hecho las cosas en el ámbito laboral, que han aplicado estos conocimientos, y contamos con un sistema que permite que los alumnos puedan tener seguimiento académico. Y por supuesto, los alumnos pueden contactar a sus profesoras o profesores en cualquier momento en la plataforma. Siempre estamos, Fabiola, a un clic de distancia de ellos. Esto te quería preguntar, al hablar de bootcamps y hablar de una vida, una enseñanza más bien digital, ¿cómo es esta parte de, digamos, de, entre compañeros, si hay interacción, si hay esta parte de networking, incluso, ¿no? ¿Cómo funciona también el tema práctico? Cuando hablamos de enseñanza práctica en algo que es digital, ¿cómo entendemos esa parte? Tú lo has dicho. Fíjate que en esta nueva era se ha comprobado que los adultos aprendemos mejor en línea. Ok. Eso es muy importante. Entonces, y como es tecnología, es maravilloso, Fabiola. Pero además, como tenemos alumnos de diferentes ciudades, incluso países, Fabiola, en la plataforma de educación continua contamos con más de 20 mil alumnos. Es la más grande de América Latina. Entonces, imagina, tenemos personas que están en el norte, en el sureste, en el golfo, en el occidente, en el centro, en el bajío del país. Interactúan en la clase junto con la profesora o profesor. Hay actividades en las cuales están todas las personas del grupo. Hay actividades que los dividimos en pequeños grupos. Les ponemos algunos retos en la clase para que de manera colaborativa lo desarrollen. Entonces, aprenden de manera colaborativa, aprenden de manera plenaria, aprenden de manera individual. Y el networking es maravilloso porque dentro de la plataforma les hemos adicionado un chat. Un chat privado para el grupo. Les creamos un espacio seguro a ellos para que puedan interactuar. Entonces, hay diferentes vías. La clase es una de ellas. Los ejercicios, los chats. Y buscamos que sea un enfoque colaborativo en parejas, individual, para que aprendan. Y otro valor agregado muy interesante, Fabiola. Al ser personas de diferentes ciudades, pues tenemos profesionales, participantes que viven diferente problemática. Tienen realidades distintas. Están en empresas. Algunos son pequeños emprendedores. Otros trabajan en grandes compañías. Tenemos gente de grandes compañías en los bootcamps inscritos con nosotros. Hay personas que tienen sus empresas en áreas de servicios, de comercio. Hay personas que trabajan en empresas de tecnología, automotriz, financieras. Entonces, todo ello enriquece y desde luego favorece el networking. Y algo más. Todos los certificados que les damos vía blockchain los pueden compartir en redes sociales. Entonces, eso los posiciona en el mercado laboral con sus amistades, con sus conocidos, con sus contactos y en sus trabajos actuales. Claro. Oye, hablando de los bootcamps y toda esta temática, por lo que escucho hasta ahorita, me suena que tiene que ver, o sea, relaciona mayormente con tecnología. ¿Es así o cuál es la oferta en programas? Hoy en día estamos muy enfocados en el tema de tecnología. Tenemos bootcamps en data analytics, data science, desarrollo web, aplicaciones web, ciberseguridad, UX UI. Son los que tenemos UX, UX, User Experience, User Interface. Todo lo que tiene que ver con la experiencia de una persona en una aplicación móvil o en un sitio web. Y estamos prontos a realizar bootcamps en todas las áreas, porque cualquier cuestión se puede aprender en bootcamps, Fabiola. Que además, digo, tiene relación con muchas otras profesiones. No tienes que ser desarrollador, no tienes que ser diseñador web, o sea, puedes ser cualquier persona interesada en conocer o integrar la tecnología a tu profesión. ¿Cuál crees tú que es el aporte, hablando ya, digamos, cuando tú lo pones en tu currículum? ¿Cómo vendes esa parte de tus habilidades, todo lo que aprendiste? ¿Cuál es el aporte de un bootcamp a tu carrera profesional? Es fundamental, porque las empresas están buscando eso. Siete de cada diez empresas están buscando personas que sepan analizar datos, personas que sepan integrarse al mundo digital. Y esas habilidades no se aprenden de forma tan práctica en una carrera universitaria. Vemos los fundamentos teóricos, algunas herramientas prácticas. Sin embargo, también las tecnologías evolucionan, van cambiando. Entran nuevas aplicaciones, nuevas herramientas. Una persona que estudió la carrera hace cinco años aprendió temas valiosísimos. Sin embargo, hay que reinventarse y hay que complementar lo que ya se sabe. Entonces, el bootcamp los posiciona. Sabemos, según lo que hemos aplicado, porque tenemos un sistema que utilizamos para evaluar el índice de satisfacción de nuestros alumnos, que estamos en el 91% de personas que dicen que el bootcamp les ayudó a estar mejor en su empleo, a conseguir un mejor empleo o a empezar algo nuevo, algún proyecto nuevo. Porque además, Fabiola, estamos en una época muy interesante. Se están pulverizando las profesiones en el sentido positivo. Muchas personas son las que trabajan ya por su cuenta, hacen proyectos, trabajan para diferentes compañías, para diferentes empresas. Sí, y emprendedores, además. Claro, que también es importante, digo, un poco retomando lo que decías anteriormente, ninguna oferta académica, ya sea maestría, licenciatura, bootcamp, sustituye a otro, ¿no? Simplemente es el combo complementas lo que ya aprendiste en licenciatura, con lo que te puede dar un bootcamp de especialización, además, con una maestría, ¿no? Sí, es correcto, se complementan. El conocimiento por eso es fantástico, es una espiral creciente en la cual todo lo que aprendamos va a ser de utilidad. Claro. Y todo se va a complementar. Tenemos, por ejemplo, el caso de una alumna en nuestro bootcamp de Data Science que está en Puebla, ella se llama Karen, y Karen es una experta en finanzas, y dijo, pues yo quiero como reinventarme, y ya empezó con Data Science, y está feliz, o tenemos alumnos que decían, bueno, pues es que yo quiero aprender el tema de User Experience, User Interface, UX, UI, porque me encanta, creo que esa es la tendencia, y ahora ya están trabajando para una empresa financiera, que tiene sus oficinas sede en Monterrey, y trabajan de manera digital. Claro, que creo que es una buena idea también, por ejemplo, de pronto los egresados, cuando empiezan con su vida laboral, de pronto dicen, es que como que no me encanta, pero no quiero estudiar una licenciatura otra vez, ¿no? Es como decir, bueno, es una manera de diversificar, al final no tienes que empezar desde cero, que muchas veces es lo que los detienes de, a ver, pues especialízate con un bootcamp, ¿no? ¿Cuál, qué consejo le darías a alguien que ahorita está como que diciendo, ok, me suena que es una buena opción, o ya lo conocían y no sabían, no estaban realmente convencidos, ¿cómo, qué consejo le darías para decir, ya anímate a hacer un bootcamp? Que se acerque con nosotros, tenemos un equipo de asesores comerciales, muy capacitado, siempre dispuesto a escucharlos y ayudarles a decidir cuál es el bootcamp que necesitan. Sí, esto te va a decir cómo elegir, porque entre tantos bootcamps, yo creo que hay unos que te hacen click, ¿no? Como de este quiero, este quiero, es de a ver cuál es el que tengo que iniciar, y que me parece maravilloso, que digas que te pueden ayudar, para que tampoco sientas que te vas a equivocar, ¿no? Claro. Es que tengo tantas opciones que no me quiero equivocar, ¿no? ¿Cómo dirías que un estudiante de bootcamp puede sacarle mayor provecho? Pues es muy importante aprovechar las sesiones sincrónicas, las sesiones en vivo, desde un principio, Fabiola, y desde luego estar muy al pendiente y hacer los ejercicios semanales, porque esto es como cuando va uno al gimnasio o algo, si tú haces la rutina y eres constante, lo vas a poder lograr. Ahora, no les estamos pidiendo tampoco un tiempo excesivo, no les estamos pidiendo que sacrifiquen una parte considerable de sus actividades diarias o semanales, simplemente les pedimos cuatro horas de clase a la semana y otro par de horas o tres horas a la semana, que pueden dividir en cualquier momento, para hacer las actividades, pero que seamos constantes, eso es muy importante. Para terminar, Jorge, cuéntame, ¿qué innovaciones, cómo ves tú el futuro en la educación? O sea, ¿qué otras ofertas, cómo ves que esto se va a seguir moviendo? Pues yo creo que vamos mucho a estos temas de learning by doing, vamos mucho a la educación digital, la educación en línea ya no es una opción, es la realidad, es el futuro, lo vemos nosotros en la plataforma, sobre todo para los adultos, los niños aprenden de manera diferente y requieren más contacto, y requieren otros temas, ¿verdad? Pero ya los adultos aprendemos de una forma más sofisticada en términos digitales y más las personas que se están terminando la preparatoria, la universidad, entonces es una tendencia irreversible. Claro, y que no sientes que tienes que sacrificar, ¿no? O estudias o trabajas o hago esto o hago, o sea, no, pues puedes hacer todo y la oferta en línea está para facilitarte, ¿no? No tiene que ser complicada. Acabas de decir algo maravilloso, Fabiola. Antes, a las personas las educaban a que era todo por etapas. Sí. Primero estudias, luego trabajas, luego tal, tal, luego te casas, luego te divorcias, qué sé yo, ¿no? Sí. No, eso ya cambió. Ahora hay que hacerlo todo a la vez. Claro. Y lo vemos, una señal, son los procesadores. Es impresionante, un teléfono celular te permite hacer cuestiones sociales, laborales, personales y demás a la vez. Claro. Bueno, así es el mundo ahora, así es el cerebro de las personas, es más sofisticado. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Jorge, muchísimas gracias. Me encantó tenerte en esta plática. La verdad es que creo que nos ayudaste a tener un contexto muchísimo más amplio de lo que es un bootcamp. No sé ustedes, pero a mí me suena bastante atractivo. Ya tengo muchas ganas de conocer toda la oferta. Ojalá se animen a conocer todo lo que tenemos. Dime si te gustaría cerrar. ¿Quieres agregar algo más para los que nos están escuchando? Pues solo agregar, decirle a la audiencia que pues no duden, que se acerquen con nosotros, con nuestro equipo de asesoras, asesores comerciales y los vamos a ayudar para que puedan darle ese empuje que están buscando a su carrera profesional, para que aspiren a aprender cosas maravillosas, a insertarse de manera protagónica en el mercado laboral y sobre todo tener mejores ingresos y más satisfacciones. Bien, muchísimas gracias, me encanta lo que dices. Muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos, un gusto tenerlos en este episodio, no se pierdan el próximo episodio de Podcast UBEN.